El IBEX y el resto de bolsas europeas suben con ganas en esta primera sesión de la semana. El selectivo español se revaloriza por encima de un 1% y cotiza niveles de 7.180 puntos. Dentro del IBEX destaca lo que está haciendo Másmóvil, que se dispara un 22% tras la OPA amistosa que ha recibido a un precio de 22,50 euros. Másmóvil anima también a Telefónica, que sube más de un 4%. Desde el punto de vista macroeconómico, ha habido buenos datos en China este fin de semana y también esta madrugada que contribuyen a animar al mercado. Además, hoy se han publicado los PMI manufactureros en Europa, que han salido en general mejores de lo esperado, salvo en Alemania y en la zona euro, donde han sido ligeramente peores de lo previsto y también que el dato del mes previo. La semana comienza, por tanto, con buenas sensaciones y ahí tenemos a Másmóvil como claro protagonista. Gracias por ver el video.